Amigas, amigos, fíjense que un joven perdió la vida este domingo mientras regresaba a su casa en Gage Park y según la policía recibió un disparo mientras conducía. El padre de este joven se comunicó con nosotros y Jorge Muñoz de inmediato se trasladó hasta donde se encuentra la familia para escuchar su versión de este asesinato y sobre todo averiguar qué pueden hacer para recibir ayuda en estos momentos. Aún están marcadas las huellas que dejaron las llantas donde varios vehículos realizaban piruetas la madrugada de este domingo. Es la cuadra 2400 al sur de la avenida Western en esquina con la calle 59. Estamos en la intersección de los barrios de Chicago Lawns, Gage Park y West Englewood. No sabemos exactamente bien qué fue, pero dicen que había como una carrera de carros y eso que hacen y él quiso cruzar la intersección para seguir su camino para acá. Y cuando dice que cuando él iba a dar un carro dio vuelta, pero no se sabe más. Es todo lo que nos dijeron nomás y que iban a tratar de ver los videos, a ver qué más veían, lo que más podían sacar. Guillermo me explica lo que los detectives le informaron apenas el domingo por la mañana cuando tocaron a su puerta para despertarlo con esta noticia. Al parecer alguien se le aventó al cofre y él, me imagino que él quiso quitarlo del cofre, como acelerándole o algo, yo no sé. Y allí sacó una pistola y le tiró balazos a él. Es lo que nos alcanzó a decir el detective. Su hijo Guillermo, de 20 años, perdió la vida ahí. El reporte de la policía indica que le dispararon a través del parabrisas. Señalan que no hay detenidos. Los detectives ya están investigando. En la intersección había cámaras de vigilancia en las cuatro esquinas. Guillermo y su familia están juntando recursos mientras les entregan el cuerpo de su hijo para poder pagar los servicios funerarios. Pues para que nos puedan ayudar con algo económico, por el momento en lo que yo hago no hay trabajo y eso sí lo estamos pasando muy mal con lo del dinero, pues apenas sacamos para pagar sus biles. La ciudad de Chicago cuenta con un programa de fondos de emergencia suplementarios para víctimas de la violencia armada, conocidos como ESVF por sus siglas en inglés. Este programa proporciona ayuda financiera a las familias de las víctimas de incidentes con disparos fatales y no fatales. Además, el Departamento de Servicios Humanos del Estado de Illinois ofrece un programa de beneficios para funerales y sepelios para aquellos que cumplan con los requisitos. Si desea conocer más acerca de estos servicios, simplemente escanee el código que aparece en su pantalla. Un panteón del sur lo vamos a enterrar ahí. No hay fecha. No tenemos todavía una hasta que no nos den el cuerpo. Le gustaba cantar y le gustaba bailar. Y yo, como yo soy músico y canto, pues pensé que le iba a gustar también a él, pero nunca le gustó. Pero el relajo sí lo hacía él solito así con sus amigos, pues tenía muchos amigos. Por lo pronto, la familia de Guillermo pidió a los testigos aportar más datos a la policía para esclarecer el crimen. Jorge Muñoz, Noticias Univisión, Chicago. Bueno, nuestras oraciones para esta familia y le estamos poniendo este código QR en su pantalla porque lo va a llevar a nuestra guía de recursos. Ahí encontrará la Liga Digital para solicitar asistencia financiera como sobreviviente de la violencia armada. Gracias por ver el video.